Tías para el TACA, buenas pelotas para Funes, mano a mano, Guillermo... ¡Gol! ¡Gol! De la clema, sí, de Atlético Rafaela, una buena jugada por adentro que la terminó concretando el número 8, Guillermo Funes. El mediocampista apareció por el medio, definió entre la salida el arquero y a los 24 del complemento adelanta a la crema que quiere volver al triunfo después de muchísimo tiempo. 1 a 0 gana Atlético Rafaela Funes, sí, Guillermo Funes, dice que la crema, dice que Atlético Rafaela le gana 1 a 0 Tristán Suárez. Y de un saque de arco a favor del lechero de Tristán Suárez, la pelota hace un efecto raro, el viento la trae. Gran, gran control de Claudio Bieler, que sabe todo. Ya lo había visto picar a Funes, se la pone como con la mano. Saúl Nele, y el que domina ahora es Pantaleones, tocó y avanza el central. La tiene el Chapa Miranda, el rebote en Funes le queda a Pantaleones, centro por lo bajo... ¡Gol! ¡Pucheta! ¡Gol! 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 Del lechero, sí, de Tristán Suárez, apareció el central que se fue al ataque y metió una asistencia fenomenal. Para el toque sutil de Pucheta se clavó en el ángulo, Juan Román Pucheta pone la parda aquí en el 6 a 33 minutos del segundo tiempo. Y Juan Román Pucheta dice que Tristán Suárez ahora empata 1 a 1 con Rafaela. Créame que desde la posición que estamos nosotros vimos un verdadero golazo de Tristán Suárez. Por lo que hizo Pantaleones, por lo que hizo en la... Pero es una jugada claramente de amarilla. Sí, fue clarita. Sí. Pelotazo largo ahora por parte de Bravo, la pone en juego en el área, busca el taca... ¡Gol! 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 De la crema, sí, de Atlético Rafael aquí en más. Y no, si la experiencia que tiene en ataque, una iba a tener el taca nomás. Fue el que recibió, tuvo tiempo para darse media vuelta y sacudir cruzado. Un golazo del hombre de 37 años, Claudio, Daniel, el taca viene a los 44. Dice que Atlético Rafael ahora le gana 2 a 1 Tristán Suárez. Y yo le dije, relator, vio cómo son...